Hola chuladas, muchos besos, bendiciones, bienvenidos a mi canal de YouTube y bienvenidas a mi cuarto. Como pueden ver, ya estoy aquí en Miami, acabo de llegar de hecho, bueno no acabo de llegar realmente, llegué bien temprano, estuvimos viajando toda la noche, estoy con un sueño que no tienen idea. Imagínense ustedes estar sentada por alrededor de 5 horas y media con 35 libras en tus piernas. Se me durmieron las piernas horrible, se me entumía toda la pompa, fue horrible, horrible. ¿De qué se trata el video del día de hoy? El video del día de hoy es nada más y nada menos que un giveaway. Como saben, trabajo para, soy embajadora global de la marca Revlon y ellas me mandaron unas cositas para que yo se las pusiera. Estoy dormida, ¿verdad? Ellos me mandaron unas cositas para que yo se las pudiera dar a ustedes. Me mandaron 5 bolsitas, obviamente como venían en el correo pues viene toda dañada la bolsa, pero ¿qué había dentro de esta bolsita? Bueno, maquillaje. Me mandaron 6 bolsas, pero pues me tuve que quedar con una porque obviamente tenía que mostrarles el maquillaje o el maquillaje que se puede hacer con lo que les estoy mandando y es precisamente este que traigo en este momento, que de tanto hablar y de tanto besar a Mateo hace rato, ya se me cayó. Ok, vamos a arrancar. Les estoy mandando este lápiz para la ceja. Este lápiz particularmente me encanta porque, uno, no tienes que estarle sacando punta porque pues es de los que se da vueltecita y número 2 es que tiene el cepillito para definir. Tú sabes que cuando peinas la ceja para arriba, lo que haces, que es muy bueno, es que le das el efecto de pelitos a la ceja para obviamente donde te falten. Entonces, es un dos en uno porque tiene el cepillito y tiene el, pues el lápiz obviamente que te sirve para rellenar, te sirve para marcar. Ya, después, les estoy mandando dos sombras, pero primero les voy a mostrar esta. Que es la Cream Eyeshadow de Color State y el color es, creo que es chocolate. Sí, chocolate. El pigmento de esta sombra es bien bueno. Entonces, si usas mucha, pues obviamente te marca el ojo mucho más y se ve como el maquillaje un poquito más smoky, más fuerte, como más para de noche. Si usas menos, menos cantidad, pues obviamente se ve natural. Como van a darse cuenta, ese, ese, esta, trae un cepillito chiquito. Este mismo cepillito yo lo uso, pero lo uso solamente para la parte de abajo. Porque obviamente cada una sabe sus truquitos, sabe la, el pincel que te gusta usar y lo que te hace sentir cómoda y eso es lo más importante. Después, les estoy mandando este lápiz, que es, se los estoy mandando en un tono gris. Van a pensar que estoy loca, pero no. Créanme, a todas se les va a ver bien. Yo es el que traigo y me gusta un montón. Y este el que más uso, lo tengo en negro, lo tengo en verde, lo tengo en, en café. Pero realmente este, el gris es el que más uso porque es un color que pareciera raro de usar para los ojos, pero se ve bastante natural. Cuando quiero el ojo un poquito más, más cargado, obviamente me pongo, me pongo el negro. Pero, pero este se los mandé porque se lo va a ver, se lo va a ver bien a una rubia, a una castaña y a una peli negra. Así que todas van a estar salvadas por la campana. Después esto. Esta sombra que es color, creme brulee, creme brulee, no sé, creme brulee, creo que como el postre, no sé. Tú lo usas como tú quieres, pero como pueden ver, yo lo único que hice fue utilizarlo en el centro del ojo y en la punta de la nariz para darle un poquito de iluminación, para hacer que los ojos se vean un poquito más amplios y para que la nariz se vea iluminada. También les estoy mandando, pues obviamente, el rímel. Me encanta, este es mi favorito. Realmente los tengo todos, tengo el verde, tengo el rojo, tengo el azul, tengo el morado, pero el rosa es mi favorito. ¿Por qué? Porque me fascina el cepillo. El cepillo está súper... Porque no necesitas darle tantas pasadas realmente, con unas 3, 4 ya estás lista para salir. ¿Qué más les estoy mandando? Les estoy mandando algo que utilicé también en el video de hace dos semanas, creo que fue, que es el blush. Este, ¿cómo se llama? ¿Qué color es? Rose Gold. Este me fascina. Yo la manera en la que me lo aplico no es directamente. Yo lo pongo en una brocha. Me encargo de que la brocha esté bastante llena del producto y después me la doy en pequeñas palmaditas para evitar correr el maquillaje, la base que tenemos abajo. Y después, ¿qué es esto? Que es el iluminador. En color Gold Light. También yo lo uso, lo pongo siempre en una brocha y me lo aplico en esta parte de aquí y aquí un poquito en el pómulo. No mucho. Yo soy fanática del iluminador, pero no me gusta usar mucho. Me gusta que sea solamente la cantidad correcta. Ok, lo último que les voy a mandar son cuatro productos para los labios. Que es este, que es un lip balm de uva. Delicioso, huele súper rico. Te da un poquito de color en los labios. Se te ven bien hidratados, se te ven saludables. Y también les estoy mandando este, que es lo mismo, pero es en fresa. Huele también riquísima a fresa. Este, el Ultra HD Lip Color. En un color, no se asusten porque no es café así. Es, es cafecito, pero dependiendo tu tono de piel, como que te, te, te luce diferente. A todas las personas se les ve bien. No, no creo que a una, a alguien se le vaya a ver mal ese color. Es bastante safe. Por eso fue que lo escogí. También les estoy mandando, por último, este que me fascina. Y de verdad que se ve muy bonito en todo tipo de piel también. En, 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 en las rubias, en las morenas, en las castañas, en todas las personas se ve muy bonito. Así que, por eso es que escogí estos productos para ustedes porque estoy segura que les van a encantar. Estoy segura que los van a usar, que es lo más importante. Y también, por último, pues esta pequeña bolsita, pues para que echen todas sus cosas. Todas las cositas que, que van a, que les estoy mandando. ¿Qué tienes que hacer para ganar? Pues realmente nada. Deja un comentario de qué te gustaría que fuese el video de la próxima semana. Dale subscribe, obviamente. Y eso es todo. Lo voy a escoger, a los ganadores los voy a escoger por medio de un sorteo. Entonces, no tienes que hacer nada específico. Solamente comentar porque de los comentarios es donde voy a sacar al ganador. A los cinco ganadores, perdón. Pues les mando muchos besos, bendiciones. Gracias por el cariño, por todo el apoyo. Ojalá les haya gustado el video. Les mando besos, bendiciones. Dale like si te gustó, dale dislike si no te gustó. Dale subscribe si te encantó y dale subscribe si no te gustó también porque probablemente la próxima semana sí te encante. Besos, bendiciones y peace out.